Ok señores, miren, yo quiero compartir con ustedes, tú tienes la data, tú tienes mi trabajo Yo he estado mirando el AUDGPY que es un par del dólar australiano que está del otro lado del mundo, de ustedes, y Japón que también, o sea, son dos mercados que le conviene en la madrugada de esta parte del mundo, o del lado de ustedes, el tema es que la cesión asiática se refleja muy bien en estos dos, en estas dos monedas en estas dos divisas, en este par entonces señores, yo me fijé, yo no voy a hacerlo muy largo pero miren aquí, en micro si lo abro, se va a ver impulso, retroceso y se da el trade, ahí se ve la flechita más o menos de que tu cuenta y profe, aquí lo mismo, la primera fue un impulso bajista, me hubiese sacado, pero luego, el impulso alcista un pequeño impulso alcista que dio abajo, de haberlo tomado buscando el retroceso de la primera, pues hubiese dado bien, aquí, break-even positivo, positivo, negativo aquí positivo, positivo, positivo break-even, esa de en blanco este es break-even esto significa que no, que no se hubiese operado aquí positivo, positivo, positivo no es tanto el positivo, sino la forma en la que se mueve este mercado este mercado, yo creo que es el mercado que más se mueve porque el SP500, por ejemplo a esta hora, está menguante ¿me entiendes? son horas tranquilas son horas pasivas y tiene un horario específico en el que no se por qué rayo no se ve, no se ven las líneas del horario porque tengo yo un indicador activo timezone, que es para eso igual porque está, porque está en vaina pero se ve como evidentemente en ciertos horarios se mueve más que en otros pero aquí no aquí específicamente siempre como que se está moviendo de noche, miren pero una vaina bella o sea, impulso, retroceso, distribución miren qué distribución impulso bajista retrocede, busca el quiebre distribución impulso bajista retrocede, distribución aquí lo mismo impulso, retroceso, alquiebre distribución aquí sí que está un poco desordenado pero eso está en el SP se da algún día aquí muchísimos rates buenísimo en este día muchísimo eso es subida, bajada distribución descuento, distribución y así sucesivamente luego un rango manipulación y distribución o acumulación manipulación y distribución aquí impulso bajista porque esto está en 30 minutos pero esto yo lo analice en micro esto todo yo lo analice en micro por ejemplo hoy hoy mismo se dio un impulso a las 3 de la mañana buscó el punto de quiebre que casi siempre es bueno señalar que aquí se busca el punto de quiebre miren dense cuenta de que si yo tiro el FIBO no llegó al 70% llegó al 60% si yo tiro el otro FIBO que yo tengo el mío porque este es de alfa que no sé por qué no me abre ok template yo le doy a Telo aquí se ve que llegó al 60% este es el 70 este es el 80 llegó al 70% y luego terminó subiendo bastante o sea el que tomó un trade así por ejemplo el que lo puso por estructura vamos a hacerlo por estructura verdad se pudo haber llevado evidentemente que lo hizo por estructura se habría salido aquí un 1 a 2.26 pero se pudo haber llevado muchísimo más un 1 a 5 casi me explico entonces buenísimo buenísimo el comportamiento del mercado en estas horas señores aquí no se ve muy claro lo que pasó rarísimo realmente un día en el que yo no operaría en ningún par aquí impulso bajista de haberlo tomado en el descuento no se hubiese sacado al final pero si no no sin antes darnos una oportunidad de salir porque por ejemplo poniendo aquí en la entrada el stop loss y el take profit bueno el take profit realmente va aquí en cuanto tenemos un 1 a 1 podemos salir entonces que pasa el precio el precio te abre aquí y el 1 a 1 te lo llega a dar llegó a dar un 1 a 1.33 31 perdón o sea que ahí automáticamente tú pones break even y no tienes pérdida y aparte de eso si ves que el mercado te saca o te da un impulso tan alto y te dan 1 a 1 deberías de salir porque se están formando highs iguales que eso es igual a liquidez se están formando highs muy parecidos mirenlo aquí que esto es igual a liquidez liquidez y ahí ya tú cierras tu venta pones un break even o la cierras en un 1 a 1 y te busca tu 500 dólares en un caso de una cuenta de 50 mil y aquí pones la entrada inversa al CISTA mides el FIBO desde aquí abajo hasta aquí arriba pones un stop loss en el low y pones el take profit o en el 1 a 2 o en el tope en el high ¿no? el high está aquí entonces ahí hubieses tenido un excelente trade ¿me entiendes? o sea se mueve muy bien el out de GPY en estos horarios si yo aplico este indicador que tengo que me marca las sesiones al SP500 créanme que no se va déjame ver si yo aquí busco SP500 el de banda siempre el de banda para nunca liarme porque luego miren muerto 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 la franja roja el horario muerto muerto entonces yo creo que para yo operar cuando me toque de noche este es el par mío el out de GPY y encima que no es solamente que tiene movimiento sino que tiene estructura aquí un impulso bajista luego de que toma la liquidez al CISTA se lleva este high se lleva la liquidez y se va en vía contraria como hacen todos los pares y una vez que baja bueno aquí yo abrí algo en un minuto déjame ver si lo logro ubicar porque es el tema que en un minuto después darle para tener un bobo mírenlo aquí yo abrí algo en un minuto vamos a mirar miren todo todo el movimiento que se da en un minuto todo lo que tenemos en un minuto tenemos un impulso bajista busca el descuento que esté en el order lock y este trade se hubiese dado buenísimo mírenlo ahí un 1 a 2 poniendo el take profit en este low teníamos liquidez también igualmente luego vamos a omitir esto vamos a omitirlo tenemos que en el siguiente impulso o sea vamos a ampliar un poco más en el siguiente impulso en este yo yo me di yo la operación la puse basándome desde aquí hasta aquí en el siguiente resultante del anterior en este impulso que tenemos tenemos lo mismo un descuento al order lo que exactamente y al 80% y en el siguiente impulso tenemos lo mismo si medimos el siguiente impulso que sería desde aquí hasta abajo tenemos un order lock en el 80% lo busca y termina la distribución ese día hubiésemos tenido tres operaciones válidas y eso es algo que yo creo que ustedes sepan porque me está ayudando mucho es importantísimo operar cuando el precio acumula se lleva un high y luego se va en una dirección o viceversa se lleva un low y se va en una dirección ¿por qué? porque aquí tú tienes un AMD de toda la vida acumulación manipulación y distribución pero ¿qué otra cosa tienes? tienes una confirmación de que el precio se va para abajo ¿por qué? porque ya liquidó por arriba ¿me entiendes? y si el precio antes del precio hice en una dirección liquida el otro lado o sea el precio nunca se va en una dirección sin liquida el otro lado nunca ¿me entiendes? nunca incluso a veces es tan extremo que liquida abajo y después se va para arriba se liquida arriba liquida abajo y después se va para arriba pero normalmente lo que hace es que liquida una dirección y se ve en la siguiente entonces tenemos AMD tenemos el concepto de liquidez aplicado que se lleva la liquidez y luego baja y tenemos el primer order lo que el sensei enseñó en la mentoría señores se llamaba Killer Block él le enseña tres espero que también las esté escuchando él le enseña tres tipos de order blocks el primero el order block de toda la vida que es simplemente un order block normal común y corriente por ejemplo este es un order block ven este sería un order block tranquilo normal un order block esto de aquí sería un Killer Block esto de aquí sería un Killer Block ¿por qué? porque antes de que se creara el order block el precio se llevó highs importantes después de que el precio se llevó la liquidez retrocedió feo y esa zona es una zona de oferta importante y clave en el precio eso es un Killer Block ¿me entiende? a eso es lo que el sensei le llamaría un Killer Block vamos a escribirlo bien Killer Block ¿verdad? dijimos que el otro sería un order block normal un order block y el último tipo de order block que realmente es una pámpara no sé si tengo un ejemplo aquí que el sensei no ponía a ejercicio de de búsquenme 10 10 Killer Block búsquenme 10 tanto es el order block en quiebre yo no voy a encontrar un ejemplo exacto pero por ejemplo aquí se puede ver algo parecido a lo que sería un order block en quiebre digamos que esto que baja desde aquí hasta aquí es un impulso un imbalance porque el precio no tuvo retrocesos válidos hasta llegar ahí vale pues este impulso mucha gente vería esto o esto una de las dos velas él dice que es la última vela con más volumen como un order block esperando que cuando el precio llegue a esta zona el precio rechace y en efecto lo hizo llegó aquí y tuvo un pequeño retraso pero fue mínimo el precio finalmente subió ¿verdad? una vez que el precio subió con todo creó un impulso alcista mucha gente tomaría para el impulso alcista su entrada en el order block de aquí abajo y esas personas se quedarían fuera esas personas probablemente se quedarían fuera ¿vale? tomarían este trade de esta forma colocándolo aquí hay gente que entra por Fibo evidentemente y todo pero este esta zona funge ahora también como un order block es lo mismo que antes era una una resistencia porque no dejaba haber un techo no dejaba que el precio pasara de aquí y ahora se convierte en un soporte ¿me entiendes? es exactamente el mismo concepto pero esa vela esa vela se le llama order block en quiebre yo le pongo order block en quiebre o BQ entonces señores este tipo de trade que se consigue así con este tipo de patrón que básicamente es un AMD de toda la vida real o sea y también si ustedes observan la onda de él yo creo que también explican eso el método White que se yo que también se llama mucho como hombro cabeza hombro no por ejemplo el precio viene una tendencia bajista y hace un hombro cabeza hombro podría ser así también hay hombro cabeza hombro que son así a ver así la diferencia es mínima pero básicamente aquí el precio te quebró estructura a la estructura bajista te la quiebra y el retest que te da te lo da en el order lock en quiebre que se había formado aquí ven el retest te lo da aquí sería un un rectángulo realmente lo que tenía que dibujar te lo da aquí ven ese sería el el método el método de ese tipo pero el otro diferente porque la cabecita baja baja más abajo o sea el segundo hombro perdón entonces ahí sí que seguramente te está usando el order lock de abajo y te quebró estructura ese es el patrón que siempre tenemos que buscar y mucho mejor cuando antes de un hombro cabeza hombro tenemos esto tenemos liquidez en cualquiera de las direcciones evidentemente sea dirección alcista o sea dirección bajista señores el trading me apasiona o sea con todo y todo yo ayer estaba yo ayer cogí un enfado tan grande de cinco proyecciones que yo hice se dieron bien creo que fueron cuatro no recuerdo y yo no pude sacarle provecho señores yo me llené de odio y ayer dije yo voy a dejar esta vaina porque no puede ser verdad que yo llevo horas de mi día entregado esta mierda que es otra cosa uno tiene que limitarse mucho el tiempo de trading entregado esta mierda y no me llevo profit pero bueno básicamente en resumen porque me fui en uno explicando cosas los killer blocks son el final o sea si ustedes si quieren operar siempre operen killer blocks esperen que el precio acumule manipule y luego en la distribución ustedes se meten porque casi siempre y si no pues no pierdes nada casi siempre el precio cuando hace este movimiento te va a dar un retest y luego va a caer y seguramente te va a dar un nuevo retest y va a seguir cayendo ya el tercer toque es regla de oro no seguir luego de una tendencia porque ya esto esta tendencia bajista también se concibe como liquidez y probablemente el precio suba para tomarla porque hay mucha gente que en el análisis técnico el análisis de toda la vida marcan líneas de tendencia y esto lo tienen como regla de oro ponen muchos stops y el precio se los lleva vale que es exactamente el caso que se dio aquí una acumulación una manipulación de los highs iguales que queda aquí quedan unos lows iguales que no tienen que ser exactamente iguales quiero que sepan eso siempre y cuando el segundo low sea más alto que el primero sigue siendo lows iguales por ejemplo se acumula así miren se acumula así sigue siendo un rango lo que pasa es que es un banderín si manipula los highs esto que está aquí abajo sigue siendo exactamente lo mismo sigue siendo liquidez lo mismo que expliqué aquí una línea de tendencia alcista que mucha gente ve lo que pasa es que la tendencia alcista no estaba creando highs nuevos pero si estaba creando lows más altos que los anteriores entonces aquí lo mismo te deja la liquidez bajista a qué dirección te queda coño una venta esperas el impulso el impulso te da un descuento entras en el descuento si no pudiste entrar en este incluso te da otro descuento que ya esta es una segunda zona una zona que tiene evidentemente menor probabilidad de éxito que la anterior y ya a partir del tercer toque ya yo no entraría pero aún así luego del tercer toque te da otro trade y se pudo haber entrado como yo marqué por el Fibo y también se pudo haber entrado por el Order Lock que sería este hermoso pinbar porque los pinbar son zonas de oferta o demanda con confirmación doble son más importantes cuando es un pinbar cuando se cree este patrón un pinbar es en este caso una estrella fugaz o si fuese alcista una vela martillo entonces señores como por ejemplo esta vela martillo fungió como Order Lock aquí dio fuerza hacia arriba pero el pinbar bajista lo devolvió hacia abajo es como un ping pong ven aquí el pinbar hizo que el precio bajara luego de que el pinbar alcista hiciera que subiera yo le digo pinbar para no confundirme de que martillo entrella fugaz pero básicamente es eso entonces señores una clasecita pequeña de trading de parte de su amigo y enseñándole simplemente compartiendo con ustedes que realmente dentro del horario de nocturno si hay movimiento en algunos pares en este caso en el par de la UD GPY hay bastante movimiento muchísimo y podríamos seguir analizando mucho más atrás yo tengo que hacer mucho más backtesting realmente pero yo lo que quería ver era eso que se moviera el precio si se moviera institucional miren aquí un impulsazo order lock y termina distribuyendo order lock termina distribuyendo order lock termina subiendo o sea bellísimo y ahí evidentemente se sale del horario pero para que ustedes vean aquí bajó el precio buscó descuento terminó cayendo desplomado y al mismo tiempo buscó un order lock que había del impulso alcista y se fue con todo Dios mío Padre amado Dios mío Dios mío